Bueno, y ayer se tomó una sanción en el marco de la denuncia por abuso sexual contra Fabián Llanola. La información la tiene Rodrigo Alegre. Rodrigo, ¿de qué se trató? Marcelo, ayer la justicia determinó el procesamiento de Fabián Llanola, del actor, sin embargo de 800 mil pesos, con el procesamiento de simple prisión preventiva. Había ocurrido que hace unos meses atrás una jueza porteña que estaba en una estrafón más abajo había dictado la falta de mérito, es decir que consideró que no había pruebas ni para procesarlo ni tampoco para sobrecederlo y le dictó la falta de mérito. Esta decisión fue apelada por una de las denunciantes, Diana Irre, fue a la Cámara del Crimen de la Capital Federal y en un fallo dividido la Sala 7 ordenó que directamente se revoque esa falta de mérito, se dicte un procesamiento sin prisión preventiva y que se lo embargue en 800 mil pesos. Es una de las denuncias del 2019, después se conoció la de Fernanda Meneses y hay otra serie de causas judiciales contra Fabián Llanola por abuso, pero esta te diría Marcelo que es la principal y tiene que ver con una apelación que habían hecho y que ahora te termina esto, el procesamiento sin prisión preventiva para Fabián Llanola. Claro, o sea, ayer se dictaminó, es un fallo duro, ¿no, Rodrigo? Sí, Marcelo, porque en un momento determinado, cuando el juez adictó la falta de mérito, Llanola, que siempre reclamó su inocencia, que dijo que en verdad esto tenía que ver con una situación más concretamente de que las personas que estaban trabajando con él querían adquirir, esto es textual por parte de él, querían adquirir un desarrollo dentro de la carrera y que, como no lo hicieron, aparecieron buscando el reconocimiento o el conocimiento a través de estas denuncias y cuando salió la falta de mérito lo había celebrado. Esta decisión, que había sido en diciembre del año pasado, fue apelada y ahora termina en la Cámara del Crimen confirmando el procesamiento sin prisión preventiva, tomando el embargo de 800.000 pesos y hay otras causas más que, digamos, que están avanzadas contra Fabián Llanola. Rodrigo, gracias, ¿eh? Hasta luego, Marcelo.